Hoy voy a hacer la prueba del Kia Niro híbrido enchufable, un coche cuyo nombre me recuerda a un actor, un tal Robert de Niro. ¿A ti también te parece este coche uno de los híbridos enchufables más interesantes de todo el mercado, si no el que más? Dínoslo en los comentarios y sobre todo dale like y suscríbete al canal. Este coche no es tan SUV como C-Crossover, ¿y en qué se diferencia? Pues básicamente la altura libre con respecto al suelo es un poquito menor y es de 16 centímetros, aunque también es mayor que la de un turismo para ofrecer un poquito más de garantías al salir del asfalto, y las protecciones plásticas que son mucho más discretas que en la gran mayoría de SUV. Además, a modo de curiosidad, en esta unidad, ya que es híbrida, tiene la parrilla cerrada, pues el motor no necesita tanta refrigeración como en uno térmico. Y es que el motor eléctrico va situado en el vano motor justo al lado del motor térmico. Además, también tiene algunos detalles que ejercen de chivato y nos dicen que es la versión híbrido enchufable, como unas llantas con un diseño aerodinámico de 16 pulgadas, un chivato trasero en forma de logo y una toma de carga que se sitúa en la aleta del conductor. El Kia Niro híbrido enchufable tiene una longitud total de unos 4,35-4,36 metros, que para que tengas una idea, viene a ser más o menos lo mismo que un Seax Ateca. Sin embargo, de ancho son 1,80 metros, lo cual hace que tenga un espacio interior bastante bueno, sobre todo las plazas traseras a la hora de ser ancho, como su propio nombre indica, y de altura son 1,53 metros. ¿Qué pasa? Pues que en ese sentido sí que se ve más bajito que un SUV, y tiene un centro de gravedad más bajo, lo cual beneficia su dinámica de conducción, como veremos luego en conducción. La distancia entre ejes es de 2,70 metros. El diseño del Kia Niro se renovó hace pocos meses, y se nota sobre todo en las ópticas, tanto delanteras como traseras, que se le ven un poquito más modernas, y en el diseño de los paragolpes, que también es diferente. Además, me gustan especialmente las luces LED diurnas, que se sitúan en la parte donde normalmente estarían las luces antinieblas. ¡Qué color más chulo, ¿verdad? ¿Que cuánto vale? 500 euritos. Por dentro es un coche comodísimo, ya lo veremos luego un poquito más adelante en conducción, pero en general ese es el adjetivo que mejor le va. Además tiene muchísimas regulaciones. Para empezar, el asiento del conductor en este acabado de Motion, se puede regular con ajustes eléctricos, solo el de conductor, ojo, y el volante, por supuesto, en altura y en profundidad. Tiene dos pantallas digitales. La primera es relativa a la instrumentación, y se divide en tres partes. Tiene a la derecha la información relativa al motor de combustión, a la izquierda referente al sistema eléctrico, y en el centro, como siempre, la del ordenador de bordo. Y luego la del infoentretenimiento, es de 10,25 pulgadas, y es tan buena como la del Kia X3, que probamos hace poco, y lo tienes aquí arriba. Se ve bien, tiene buena respuesta, es rápida y es muy intuitiva. El coche en sí tiene muy buenas calidades y muy buenos ajustes. Por aquí arriba tiene materiales blanditos y gomoso, que me encanta lo de gomoso. Sin embargo, si te vas más aquí abajo, a pesar de que tienes buenos ajustes, está más tirando a plástico duro. Aunque si algo no me gusta mucho es el negro piano, que está por aquí por el salpicadero, lo tienes aquí al lado del cambio de marcha, en los guarnecidos del interior de las puertas, eso podría ser un poquito mejorable. De todas formas, hay huecos también por todos lados. Tienes aquí la guantera del reposapiés, este para los brazos. Tienes también el doble portavasos. Tienes aquí un huequito para el móvil con carga inalámbrica, que a mí eso me encanta. Y luego también en las puertas. Y la guantera que curiosamente se abre, no tirando de un tirador, sino pulsando. Y es muy grande, está llena de papeles, pero es muy, muy grande. ¿Qué es lo que más me gusta también de este coche? La tecnología, porque además de la pantalla, de la regulación eléctrica, del cargador inalámbrico de móvil, pues tienes también varios modos de conducción, que luego veremos en conducción, tienes sensores de aparcamiento con una cámara de 360 grados, tienes calefacción en el volante, tienes también el freno de mano eléctrico, tienes los asientos calefactables y ventilados. ¿Qué más quieres? ¡Madre mía con el equipamiento de serie y de seguridad! Navegador Uvo Connect con pantalla 26 centímetros. Siento dinámico para luces de carretera. ¡Madre! Y así, un buen rato. Bueno, la puerta se abre mucho, lo cual es fácil para meter sillitas y demás, ya sabéis. Y en lo demás, pues tengo que decir que es un coche, bueno, el asiento está regulado para mi altura, que mide un 80, y mira todo el espacio que me suelo en las rodillas y en la cabeza, que alguien aquí de metro 90 también iría bastante bien. Espacio de plaza interior. Central, no interior, interior son todas. Pues sinceramente, el asiento es bastante mullido, no tanto como los laterales, pero se va muy cómodo. Y por anchura creo que tampoco habría problema para hacer desplazamientos cortitos con tres personas adultas, porque por anchura va bastante bien. Es un coche que cumple muy bien en ese sentido. No me gusta que aquí, a pesar de tener salidas de climatización, las dos toberas aquí, no tiene enchufes USB. Ahí se podría mejorar un poquito. Pero claro, es que luego te encuentras con sorpresas tan buenas como el sistema de audio JBL, que no lo he dicho delante, y también que toda la fila de asientos traseras es calefactable. ¿Qué coches tienen eso por el precio de este? Poquitos. Ya te digo que poquitos. Y luego en general, pues es un coche lo mismo que delante. Es muy cómodo. Y sí que tienen por aquí el negro piano este, que tampoco me gusta, pero luego los reposabrazos están mullidos. Sabes que toca, ¿verdad? Maletero. Efectivamente, maletero. Un maletero que no es muy grande, pero da bastante bien el apaño. Son 322 litros, porque en esta versión híbrida enchufable, ahora veréis lo que tiene. Y a pesar de que tiene más o menos lo mismo que un urbano, tipo Seax Ibiza o una cosita así, el maletero tiene unas formas completamente regulares. La boca de carga es muy grande, que por cierto, ni se abre ni se cierra con botón. Tiene aquí la garretra para el brazo. Está bastante bien. A mí me gusta. Muy analógico todo. Y está a una altura muy buena, porque este coche al no ser sub, sub es más bien crossover, pues no está muy alto, que bueno, también es cómodo, ni tienes que agacharte muchísimo, como en un turismo convencional. Y a esos 322 litros hay que sumar, ya digo, las formas regulares, pero no tiene ganchos, no tiene utilidades típicas de maletero. Tampoco tiene doble fondo, porque aquí debajo, mira, es que le voy a quitar hasta la bandeja para que lo veáis. Tiene la batería. Una batería de 8,9 kWh, que, claro, el hecho de que esté colocada ahí, le quita un poquito de espacio al maletero. El Niro híbrido, que no es enchufable, tiene más espacio. Pero bueno, si necesitas más, siempre puedes abatir. La fila de asientos traseros en disposición, 60, la parte derecha, y 40 a la izquierda, y te queda un suelo de carga, casi plano, de 1.322 litros. ¿Y esto qué es? ¡Anda! ¡La batería! Pues sí, amigos, el Kia Niro Feb es un coche eminentemente cómodo y es una auténtica alfombra con ruedas. Da igual que lo manezques en autopista, en ciudad, no te vas a cansar con el paso de los kilómetros. Y en eso influyen mucho también los asientos, que tiene una sujeción lumbar y lateral buena, pero son muy mullidos. Además, es que con el motor eléctrico, suavidad. Además, una cosa que me ha llamado mucho la atención es que la dinámica de conducción se parece a la de un coche normal, con un motor térmico solo. Y no hay unas inercias de peso que diga, se nota muchísimo el peso de las baterías. Al fin y al cabo, este coche tampoco es que sea un peso pesado, son un poquito más de 1.600 kilos, lo cual está bastante bien. La dirección en sí misma no transmite mucho y está hecha para ser práctica. Es blandita y es fácil de mover. ¿Te acuerdas del modo City de los Fiat? Si habéis probado uno, sabéis de lo que hablo. Pero la suspensión, curiosamente, contiene muy bien los balanceos de la carrocería en los cambios de apoyo, pero filtra muy bien las irregularidades del asfalto, lo cual hace que puedas pasar por baches, los badenes y tal. No se nota nada. Sin embargo, es curioso porque, ya digo, en las curvas, pues no es un coche que tenga un balanceo grave. Hay algo que, aunque pueda parecer una chorrada, me encantan los híbridos y, por supuesto, en este también. Y es que te reta una conducción ecológica. Estás continuamente pensando a ver si puedo pisar poquito el acelerador para seguir en modo eléctrico y eso hace también que el coche sea mucho más suave, la sonoridad sea más baja. Por supuesto, tiene la etiqueta cero de la DGT porque tiene una autonomía homologada de 59 kilómetros en modo eléctrico, lo cual, por lo menos en ciudad, es verdad. Lo puedes ver aquí arriba en un artículo que escribí en la web después de comprobarlo personalmente. Y, en cuanto al consumo, es un coche que consume poquísimo. La media homologada según el ciclo WLTP es de 1,4 litros a los 100. Claro, eso con la batería llena. Si no, pone que puede irse hasta los 10,9, pero ya te aseguro yo que eso no es así. El consumo medio con batería y motor de combustión más o menos actuando conjuntamente se va a unos 5 o 6 litros. Después de hacer un viaje yo de varios cientos de kilómetros comprobándolo. Tiene tres modos de funcionamiento como cualquier híbrido. Está en el que el coche elige automáticamente si escoger el modo híbrido, eléctrico o de combustión. Está el modo solo de combustión y está el modo 100% eléctrico. Y, además, también tiene dos modos de conducción, esos grandes funcionamientos que son el Sport y también el normal o Eco. ¿Y qué particularidad tienen esos dos modos de conducción? Bueno, pues, en el Sport que lo puedes manejar de manera secuencial su cambio de doble embrague y seis velocidades que, por cierto, es cómodo y a la vez rápido, las levas sirven para cambiar de manera secuencial y también puedes hacerlo a través del pomo. Sin embargo, en el modo normal las levas lo que hacen es controlar la retención del motor para así poder cargar con la inercia la batería que es de 8,9 kWh de capacidad. Tiene cuatro tramos diferentes en el 0 que se carga poquito y en el 1, el 2 y en el 3 que según va subiendo el número pues hace que al soltar el acelerador el motor vaya frenando más el coche. De todas formas, este coche tiene buenas prestaciones. Entre los dos motores, el eléctrico y el térmico son 141 caballos de potencia y 265 newton lo cual le da unas prestaciones bastante aceptables. Son 172 km por hora de velocidad máxima que no necesitas coger más, ¿verdad? Y 10,8 de 0 a 100 10,8 segundos lo cual está bastante bien. Hay una pequeña peguita que tampoco es muy grande y es que si la aprietas mucho el acelerador el motor de combustión suena bastante. Cuatro, esas son las horas que tarda en cargar al 100% su batería en un enchufe normal. De casa, de vez de toda la vida. El Kia Niro y Viro enchufable tiene tres acabados diferentes Concept, Drive y Emotion. Aún así, desde el básico ya vienes muy bien equipado. El precio arranca en esta versión probada en 31.102 euros ya que tiene 8.198 euros de descuento en este momento. Aún así, el básico sale por unos 25.000 aproximadamente ya que los descuentos siguen siendo brutales y ahora mismo puedes beneficiarte de hasta 10.000 euros menos. ¿Qué te ha parecido este Kia Nirofeb? ¿Te ha gustado? Está muy bien, ¿verdad? Pues ya sabes, comentario, like y suscríbete al canal. Nos vemos en otro. ¡Suscríbete al canal!